A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara, está en el aire. Tiene la palabra Juan Bolívar Díaz por Radio Noticias. Gracias. 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 La República Dominicana es una de las pocas naciones en el mundo que ha salido de una larga dictadura y, oh, ironía del destino, uno de los grandes aupadores de esa dictadura es el continuador de una etapa tan nefasta como la que vivió la República Dominicana con Rafael Leonida Trujillo y Molina y después con Joaquín Balaguer y Ricardo. Algunos señalan que los gobiernos de Balaguer son la continuación del trujillato y en cierto modo tienen razón porque cuán parecidos son y tenían necesariamente que ser así. Sí, pero Balaguer hizo él su propia dictadura y hay quienes señalan que en el periodo, en la primera parte de los 22 largos años que Balaguer dirigió los destinos de este país, ahí hubo más muertos que en los 31 años de la dictadura de Trujillo, es más inclusive y en el 1965 cuando este país sufrió una invasión de 42 mil marines. Y eso es mucho que decir. Algunos quieren pintar a Balaguer como un demócrata y un demócrata no puede jamás actuar así. Él en una ocasión dijo, han sido las circunstancias que han cambiado, como diría Barthei Gasset. No, uno es quien es. Y no se puede ser y actuar como dictador en una etapa determinada y entonces después ser un demócrata, porque algo se esconde, algo anda mal. Y esa etapa que se la debe en cierta medida Balaguer a la propia intervención del 65, cuando él encima de un tanque de la intervención sale a hacer campaña. A su contrario, el profesor Juan Bosch se negó a hacer proselitismo y entonces de ahí para acá ya uno sabe mucho con relación a lo que aconteció en la historia dominicana y en esta sociedad. ¿Por qué ganó Balaguer si fue que ganó? ¿Y ciertamente Balaguer ganó los demás periodos en que estuvo jugando, participando en esas elecciones? Parece que no. Porque un connotado dirigente de su partido, el reformista social cristiano, Juan Esteban Olivero, que inclusive fue el representante del partido de Balaguer ante la Junta Central Electoral, dijo en una ocasión que Balaguer nunca había ganado unas solas elecciones. Y por ahí hay muchísimos documentos en ese sentido. Entonces, bueno, con el tiempo a alguien se le ocurrió llamar a Balaguer, oiga usted, el padre de la democracia dominicana. Hay un parque que tiene hasta una gran pancarta, celebrando el centenario de ese señor, y cosas así por el estilo. Tan delicado, tan penoso para el desarrollo social, histórico, económico y político de este país, fue que se quedara como continuador del Trujillimo, un aupador de Trujillo como Balaguer. O el famosísimo aquel borró mi cuenta nueva, enalborado por vos, cuando vino del exilio, para congraciarse con los Trujillitas también, y lograr después entonces conseguir el poder. Ese borró mi cuenta nueva, motivó que aquí no se hiciera justicia contra toda aquella gente que cometió tantos demanes en los 31 años de Trujillo, que fueron muchos casos de secuestro, desapariciones y muchos, muchos asesinatos. Tanto muchos secuestros, desapariciones, extrañamientos y asesinatos, se presentaron los gobiernos de Balaguer. Yo hoy quiero que un querido amigo, Rafael Fafataveras, que es un ícono de la política dominicana y de la izquierda nacional, nos relata a nosotros, en este espacio especial de hoy, sus consideraciones con relación a esa etapa negra de la vida dominicana, que significaron, pues, los periodos de Joaquín Balaguer, él que lo vivió en carne propia y lo combatió, hasta sufrir cárcel por muchos años. Con él, con Fafatavera, nosotros vamos a hablar un rato con relación a esto y aclararle principalmente a los jóvenes actuales y a las futuras generaciones qué significó aquello y en qué medida aquello ha hecho que nosotros no vivamos una real efectiva democracia como la soñaron los prohombres de 1844 y todos aquellos que vinieron hasta el sol de hoy. Con Fafata y ustedes, nosotros continuamos luego de los siguientes mensajes. La escuela es un siglo de miseria Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la Educación como lo establece la ley El progreso de un país Descansa en su educación Y corresponde al Estado Hacer la justa inversión Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores ARP El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información La indiferencia es cómplice de la impunidad Para que la impunidad no vuelva a ser noticia participa de una campaña internacional Entre a impunidad.com No más impunidad Sociedad Interamericana de Prensa Es un buen momento para ser más honrado Para ser un niño Para acercarte Para ponerte en movimiento Para decirle que sí Para dejarte llevar Para perder el miedo Para empezar Para cambiar Tu mundo empieza hoy Don Florencio Entiende lo importante que son estas flores para usted y su esposa Que en paz descanse Por eso hemos decidido montar la oferta anterior Que tenemos reservado un futuro distinto Un emprendimiento que traerá desarrollo A toda la región ¿Me permite? Mire Imagínese que usted es esta flor El destino le da la oportunidad de ser Rico Pobre Rico Pobre Imagínese todas las flores Que podrá comprar Son tres millones de dólares Don Florencio Es como si le pagaran Un dólar por cada pétalo Yo nunca he visto Tanto cuaito junto Pero Pero Yo tengo que Que consultarlo Mire Para vosotros El dinero tiene el valor Que nuestros clientes le dan El valor de sus principios Por eso en VHD Cuidando tu dinero Cuidamos tus sueños Van con VHD Donde tú cuentas Respaldamos con orgullo A cada dominicano Que como tú Con esfuerzo Dedicación Y perseverancia Se propone alcanzar La cima De todas sus metas Juntos podemos llegar A lo más alto Asociación Nacional Donde todo es Más fácil Que Pedro y Juanita Puedan seguir estudiando Que Patricia Pueda continuar Su posgrado Que Rafael Pueda montar Su primer negocio Y Laura Pueda ampliar El suyo Que Don José Y Doña Ana Puedan tomarse Las vacaciones Que siempre desearon Que Alejandra Pueda comprar Su primer carrito Y Alfredo y Rosa Puedan adquirir Su apartamento Para que el anhelo De todos los dominicanos Se convierte En una realidad Seguimos trabajando Por la estabilidad Y el crecimiento Banco Central De la República Dominicana Ahora tu celular Es el banco Asterisco 960 Más el signo de número Van reservas En tus manos Fácil acceso Solo tienes que marcar Asterisco 960 Más el signo de número Más control Te permite consultar En cualquier momento Tus movimientos Y balances Mayor comodidad Puedes realizar Tus consultas Y transacciones En cualquier lugar Del país Donde quiera que vayas El banco Va contigo Van reservas El valor De la eficiencia En un mercado competitivo Paísino grande Tenemos playas De todo tipo Estamos entre las Bien mejores playas Del mundo O es que tu no has visto La playa de Puerto Plata O la de Punta Cana O la de Samana O vaya a Ibe Y si desfrío es Aquí no queda la nieve Pero vete para Valle Nuevo Para el pico en enero Pa' ver si aguanta Pero vámonos al extremo Tenemos la duna de Vanillo Charco de Damajagua Las terrenas Juan Dolio Boca Chica Chacho Oye Este país tiene de todo Y un poquito más Tiene pa' ti Tiene pa' mí Tiene pa' tú Y del mundo Ministerio de Turismo Turismo para todos Y bien Iniciamos este espacio Especial de hoy Con nuestro querido amigo Rafael Fafa Taveras Bienvenido Fafa A este Tu programa Cara a cara Como viste En el introito Hay que dejar Cosas para que Las generaciones Presentes Que no lo saben Y las que han de venir Que si lo sepan Con relación A nuestra Etapa Política De los últimos Años Que ha dejado Una marca Terrible En la historia Dominicana Como fueron Los gobiernos Este de Joaquín Baraguer ¿Cómo tú Analizas Esa etapa Difícil De la historia Y de la política Nacional Lo primero Agradecerte Esta oportunidad Que es en cierta Medida Una invitación A compartir El recuerdo Yo no soy Muy dado A la memoria En el sentido De que he vivido La vida Bajo el impulso De una realidad Las exigencias De la actualidad Y la visión Con la que uno quisiera Trabajar en la actualidad Hacer por venir Del pasado Yo conservo Los valores Todo el esfuerzo Inconcluso Los amores Los afectos La amistad profunda El compañerismo Con lo que uno Forjó En cierta medida Aquel esfuerzo Colectivo Que marcaron Los años Fundamentales Por Trujillo Pero de todas Maneras Tú me has hecho Una pregunta Y te he visto En la introducción Haciendo un énfasis En proyectar Sobre las generaciones De hoy La parte De las experiencias De ayer Como una Contribución Para construir Una mejor Comprensión De lo que es La historia Y de lo que es La actualidad Y en ese sentido Yo te digo Que ojalá Esto sirva Para promover Entre quienes Te escuchan Entre los oyentes El interés De ir a visitar El museo Memorial De la resistencia Que está en la 19 de marzo Recientemente inaugurado Un esfuerzo Donde tú puedes encontrar Un resumen De las luchas Más importantes Del siglo XX Toda la resistencia Con los norteamericanos Ahí comienza El museo Como sube Trujillo Los mitos De la era De Trujillo Lo que representó La era Toda la resistencia A la era Y entonces El capítulo El capítulo De la presencia De Balaguer Y es impresionante Tú que hablas De Balaguer Ir ahí Y encontrarte Con una pared Entera Con los nombres De los desaparecidos Y los huertos De sus 12 años Un testimonio Organizado Que es Tal vez La mejor lección Para los que No conocen Lo que pasó Por edad No vivieron En esa época Y tienen ahí Una reproducción Ahora Muy bien ambientada Del esfuerzo Que se produjo En este país Y del alto precio Que se pagó en sangre En destinos individuales En cárcel En exilio Y en persecuciones Para abrir Un poco La puerta De la tolerancia Política Que viene Arrastrando La democracia Creo que Mi respuesta Es esta recomendación Que este programa Sirva para estimular Que vayan a ver Esa clase De historia Sobre Lo que pasó En este país En esos años Duros De la Después de la guerra Y del periodo De la intolerancia Que representaron Los 12 años Primero De Balaguer Claro Claro que sí Fue Esa Primera etapa Ese primer gobierno De Joaquín Balaguer Lo siguiente Actuaron como Como si fuera Una democracia O todo lo contrario Por lo que uno Recuerda Él decía Como yo señalé De que Él no ha cambiado Si no era El momento Que variaba Pero no había necesidad De hacer un baño De sangre En este país En un largo periodo Eso a primera etapa De los 12 años Pero hay que entender Dos cosas Cuando tú te colocas En 1965 Pasada la guerra de abril Tú te encuentras Con este Importante detalle 31 años De dictadura De Trujillo Muerto el jefe Aquí no hay otro muerto De la dictadura De Trujillo Ni hubo ningún balance Ni evaluación Ni ninguna causa Aquí no se despojó A nadie De ningún Bien adquirido Bajo el proceso Bestial De la dictadura Muerto Trujillo Y en una campaña Política Y los trujillistas Se escuden Pero se quedan Al frente La mayoría de ellos De los recursos Económicos De la prestancia Social Y los bienes Que dejó la dictadura Pasan entonces Al Estado Y se creó Un poderoso nivel En 1962 De propiedades Estatales Si se escribiera La historia De Cordes Que es donde Terminaron recogiéndose Aquí hay mucha gente Que no pudiera salir A la calle Porque Trujillo Acaparó toda la riqueza Del país Y hoy 50 años Después de su muerte No hay ni gratos De lo que eran Sus bienes Y que pasó Y como pasó Eso a mano De particulares Y por qué procedimiento Porque ni siquiera Una historia Hay de la herencia De Trujillo Ni mucho menos De toda la colaboración Ni de sus crímenes Es decir El Trujillo Fue descabezado Pero no fue Tremecido Ni sacudido En ese ambiente Vos gana Las elecciones Que se celebran Y el mismo No puso En primer plano Esclarecer Los hechos Ni Actualizar La comprensión Del Trujillo Su papel Era tan grande En el problema De rehacer Este país De la educación De inaugurar Un sistema democrático De garantizar Como él decía Que mientras viviera No iba a sucumbir La libertad Dedicarse a las cuestiones Fundamentales De ese tiempo Que él tampoco Pudo ocuparse No tuvo tiempo De propiciar Ninguna labor De esclarecimiento Acerca de lo que Representó El Trujillo El único esfuerzo Que se hizo De una acción Trujillista Fue el juicio De las hermanas Mirabal Por la dimensión Del problema Y todo el mundo sabe Que aún en ese caso El único Que fue llevado A los tribunales El único Los autores Salieron de la cárcel Año Dos años después De estar detenidos En plena guerra de abril Protegidos Y después Con para la guerra Encontraron a Comodo Entonces tenemos Ese primer problema El trujillismo Se quedó latente En la sociedad dominicana Entonces Además de que Se quedó latente En la sociedad dominicana Que nadie Tuvo que dar cuenta Por lo que pasó Ni perder los dineros Que acumulara Brutalmente En la dictadura Es decir Aquí se quedó la era Sin la cabeza Y sin los niveles Más oscuros De la dictadura Es en ese cuadro Que al volver Balaguer Representa un poder Porque le hace público Legitima Esa herencia En la sociedad Ese esfuerzo De la gente Que se formó Culturalmente Que tenía los valores De la dictadura Que creía Que matar A un enemigo Político No era un problema Que eso es lo que Sufillo le enseñó Que torturar a un preso No era un problema Que encarcelarlo Sin juicio No era un problema Entonces Balaguer Restaura La cultura Y la vida Del trujillismo En otra situación Y ese problema Hay que entenderlo así El otro elemento Es que la intervención Americana Que vino aquí En 1965 Fue a callar El levantamiento Popular Que hubiese hecho Ajuste con La herencia Trujillista Y el derrotó La intervención Impidió que Volviera al poder Nos persiguió A todos Y es basado En ese poder De Estados Unidos Que se restaura Aquí la organización Política Y que Balaguer En cabeza Entonces Balaguer Tiene La herencia De Trujillo Y el poder De Estados Unidos Para establecerse En este mandato Por eso Lo que él produce No es un problema Personal de él Es de esa encartación Y de esa representación Aunque él era un hombre A la medida De esas dos Corrientes perversas Que predominaron aquí Y era El otro elemento Que alimentaba La fuerza de Balaguer Estaba en plena Guerra Fría La lucha Entre Estados Unidos Y la Unión Soviética Por predominar en el mundo Sin ello enfrentarse Directamente Ellos peleaban A través de terceros Porque la lucha Era por contenerse Mutuamente Porque tú no te expandieras Y cualquier acción Que entendiera uno Que favorecía La penetración La relación O la influencia Del otro Era sofocada Fue basado En ese mismo criterio Que aquí las tropas Intervinieron Por la lucha De restaurar A un demócrata En el poder Que había sido elegido Entonces cuando tú Reúnes a tres cosas La presencia De Trujillo En la sociedad Que nunca fue cuestionada El poder De Estados Unidos Soportando El regreso De Balaguer Que se encontró Entonces con esa Herencia trujillista Y entonces La motivación Que el propio Poder Sobre africano Alimentaba Que era la de la Guerra Fría De que cualquier Cuestionamiento Era comunismo Y el comunismo Había que contenerlo Porque la competencia No podía ganar Otro despacho Como el de Cuba Es en ese cuadro Que hay que entender Entonces Los inmensos Crímenes La tortura La falta De libertad Y la persecución Que sufrimos Aquí durante 12 años Los propios Seguidores de Balaguer No se pueden explicar Ellos Le sacan el cuerpo A explicar ese Ribete oscuro De su gestión Y muchas personas Dicen No pero Balaguer Hizo obra Como si la administración De un pueblo No fuera en primer lugar Para asuntarle la vida A la gente Y su bienestar Y desde ese punto De vista Entonces Balaguer Fortaleció Toda la cultura Trujillista Y dejó valores Que habrá que esperar Que las propias Generaciones Borren Como el agua Sucia Que cuando llueve Mucho Tú ves en el Osama Que a veces cubre El terror horizonte Que no hay cloro Que aclare eso Hay que esperar Que pasen días Con el agua Así aquí hay cloro Que con la podredum Y el robo Que representa Esa continuidad De Trujillo Y de Balaguer No se aclaran Más que En la medida Que va desapareciendo Esta generación Y se va ganando Espacho En el alma De la gente De que la sociedad No puede Regirse Por esos valores Y por esos procedimientos Criminales Que marcaron Una era Que debió haberse Superado Hace tiempo Claro Cuando uno observa Que hemos Ganado nosotros En este largo espacio De la práctica Democrática Esta que estamos Sufriendo Con relación Por ejemplo A lo que Por lo que ustedes lucharon Por lo que Lucharon Patriotas Anteriores a ustedes Pero Alguien dice Un especialista En derecho constitucional Amigo tuyo Amigo nuestro El doctor Luis Chéquer Ortiz Que dice Que la constitución Última Aprobada Por el gobierno Del PLD Y el presidente Fernández Es Más atrasada Que la constitución Aprobada En 1844 Eso es mucho Eso es mucho Que decir Naciones Por ejemplo Como Taiwán Que tienen un gron Parecido a nosotros Y que tienen Una práctica De la democracia Esta De casi 50 años Y tanto Ellos han avanzado De una manera Increíble Es que nosotros Somos tan diferentes A los asiáticos O Distinto A otras naciones Que pasó Que aquí No hubo Una sola persona Condenada Por las Barbaridades Las atrocidades Cometidas En la tiranía De Rafael Le Trujillo Porque es mucho Más después Cuando se roban Todo La gran riqueza Que dejó Trujillo Que está contenida En un libro De profesor Bos Que se llama Composición social Dominicana Ahí Esa es La riqueza De esa nación Que debió Haber heredado De este país Y darle Otro uso Se desapareció Por encanto Porque ¿Por qué Rafael Favatavera Aquí La justicia También Ha sido Tan débil Como por ejemplo Para evitar De que Toda esa historia Nefasta De que estamos Hablando Vuelva a repetirse Por lo que te decía Es que el Trujillo No desapareció Aquí se ha hecho Crítica A los procedimientos Brutales Y a la tortura Y al robo De Trujillo Aquí se expropiaron Sus bienes Aquí Se quedó Toda la institucional Que nos da igualita Oye Esa fuerza armada Y esa policía Que Trujillo hizo Aquí nunca fue Cuestionada Como institución Y la policía Siguió Trabajando Con ese mismo Criterio de irrespeto A la vida De la gente A la tortura A los falsos expedientes Porque además La institucionalidad En esa época Estaba concentrada En el poder Del jefe Para que Era de ello Un autócrata Un déspota Que tenía A sus manos El control Del ejecutivo Nombraba La justicia Y controlaba El proceso Eleccionario Para imponer A sus legisladores Y en la ocasión En que Él no aseguró Mayoría Para el senado En 1978 Cuando tuvo que entregar El poder Él no entregó El poder Hasta que no Impuso El asalto El robo De los cuatro senadores Para él tener la mayoría Y seguir nombrando La justicia Y protegerse De esa manera Frente a la justicia Y el PRD Tuvo que aceptar El gobierno mutilado Sin la autoridad Del poder judicial Y ahí se consagró La impunidad Ahí mismo Entonces De hecho Hay que ver Ese proceso histórico Que ha permitido Impunemente Que los grandes ladrones Y los asesinos Del país Sean señores Con los que tú Tienes que compartir La vida hoy Ese es el cuadro Entonces nosotros Tenemos una herencia Que ahora Al plantearla Tú dices ¿Cómo construir Una auténtica democracia Transparente? ¿Cómo ponerle fin A la impunidad? ¿Cómo ponerle fin A la corrupción En el uso De los recursos públicos? Esas cosas Que hoy se convierten En demanda De la actualidad Es la concentración De esa herencia Continua De el turismo Que nadie tocó Este país No soporta La impunidad Con la que Los grandes Funcionarios públicos Que tú lo conociste Uno miserable Hoy son poseedores De villas Aquí En la montaña En la playa En el centro De la ciudad Pueden mandar Sus hijos A la estratosfera Pueden hacer De todo Y tú sabes Que no ha sido Fruto de su trabajo Sino de sus relaciones Y de la complicidad En el robo Y de la distribución De las riquezas Entonces El país tiene hoy Que empoderarse En el sentido De que no puede Seguir siendo indiferente A esa acumulación Del crimen Y del robo De los bienes públicos Y de los recursos Que le sacan A todos los ciudadanos Los impuestos Que lo pagamos todos Para que una camarilla Se burle De uno Estrujándole en la cara El uso de eso Como una riqueza Ahora ¿Cómo hacemos eso? Yo tengo Participo En el partido Revolucionario dominicano Como debe saber La mayoría de la gente Que nos ve Y espero Que Hipólito Mejía Se enfrente Al hecho De saber Que debe Terminar Aquí el Borrón y Cuenta Nueva Que él tiene Que imponer La rendición De cuenta Para que no le reciba A nadie Que no le rinda Cuenta De que le va a entregar Que él no puede Aceptar Que la gente Que dilapidó Los recursos públicos Simplemente Lo transfiera Lo encubra Y lo disfrute Con la tranquilidad Del que se sacó Un al otro Desde ese punto De vista El país Va a tener que enfrentarse Al desafío De ponerle fin A la impunidad Y eso nada más se hace Estoy imponiendo La rendición De cuenta Que todo el mundo Rinda cuenta Y cada quien Se enfrente A la cuenta Que rinda Y que el pueblo Lo sepa Que haya transparencia Porque la única manera De nosotros Superar esa Derecha Trujillista De la impunidad Y del robo Y del uso Del Estado Como si fuera Una riqueza propia Entonces hoy Yo tengo más interés En decir Cómo se le pone fin A este bandidaje Que hemos heredado Que cualquier otra cosa Y tengo confianza Que hoy en el pueblo Hay una comprensión De que el dinero Que se han robado Los funcionarios Hubiera sido suficiente Para el 4% De la educación Para tener mejor Servicio de salud Para tener una fuente De producción nacional Para asegurar Los alimentos De la República Dominicana Para mejorar todo Porque cada año Aquí Leónel decía Antes del 2000 Que aquí se perdían 30 mil millones De pesos Antes del 2000 Cuando él fue presidente Por primera vez Y cuando él regresó En el 4% Dijo que iba a acabar Reiterando que había crecido La corrupción Y ahora tú ves En Wikileaks Que él le dice Al embajador americano Según el cable Que se ha publicado Este es una policía Totalmente corrompida Las fuerzas armadas Tienen una práctica De detener el 10% De todo el dinero Que administran Y tienen un alto nivel De corrupción A tal grado Que yo tengo que tener Mucho cuidado Porque yo no puedo Hacer todo lo que quisiera Si que confiesa La impotencia Ante la corrupción Que crece El presidente Increíble Así no Tú no vas a superar Los problemas Con un presidente Cómplice o timorato Y entonces Desde ese punto de vista El desafío De nosotros hoy Es no solo rastrear Con amargura Los casos Que evidencian Que no solo Esto se ha quedado Sino que ha crecido El mal Porque ahora es que se roba Ahora es que se abusa En ese orden Toda la energía Hay que ponerla Para que Hasta aquí llegue La impunidad Y el próximo gobierno Este obligado Obligado A pedir la rendición De cuentas Que nos expliquen Lo que han hecho Y en función de eso Que el pueblo lo juzgue Si Porque ellos Terán tomando la precaución De controlar Y nombrar la justicia De tener el control De la cámara De diputados Y de senadores Él se ha blindado Porque él cree Que con eso Se va a proteger De que la gente Le pida cuenta Yo creo Que no se puede negociar El hecho Necesario De la rendición De cuentas Para que Se interrumpa Esta continuidad De la impunidad Que viene Desde Trujillo Hasta nuestro día Claro Y él ha dicho El propio presidente Fernández Que ha tenido Que pagar Para no matar Y ¿Por qué eso? Se decía Que Balaguer Tuvo que hacer Si tú le agregas Él pagó Para no matar Y ahora Torrera, ladrones Y asesinos Por miedo En los mandos militares Eso es lo que La confesamos ahora Tiene 12 años En el poder Tú te imaginas Que en los últimos 16 años Leónel ha manejado 12 De los últimos 16 Sí Es decir En ese ámbito Él y Balaguer Habrán manejado 22 y 12 34 años De estos 50 Que han pasado De Trujillo Para acá Bueno Tenemos que hacer Necesariamente Un corte Rafael Fafatavera Para cumplir Con algunos Mensajes comerciales Cuando regresemos Entonces vamos a A caer otra vez En el tema Básico De hoy Porque hay una experiencia La represión Balaguerita Los encancelamientos Las desapariciones Figuras connotables El gran aporte De la heroica Juventud De este país Sacrificado Caramba Por ese cuadro De gente Tétrica Que pasó Por el Estado Dominicano Y otra Consideraciones Que tú viviste Como fueron La cárcel Entre otros Tema Esto Luego Lo siguiente Mensaje Sin escuela Es un siglo De miseria Súmate a las voces Que reclaman El 4% Del Producto Interno Bruto Para la educación Como lo establece La ley El progreso De un país Descansa En su educación Y corresponde Al Estado Hacerla Justa inversión Un mensaje De la Asociación Dominicana De profesores ADP El asesinato De periodistas Le arrebata A usted El derecho A la información La indiferencia Es cómplice De la impunidad Para que la impunidad No vuelva A ser noticia Participo De una campaña Internacional Entre A impunidad Punto com No más impunidad Sociedad Interamericana De prensa Es un buen momento Para ser más honrado Para ser un niño Para acercarte Para ponerte en movimiento Para decirle que sí Para dejarte llevar Para perder el miedo Para empezar Para cambiar Tu mundo Empieza Hoy Don Florencio Entiendo lo importante Que son estas flores Para usted y su esposa Que en paz descanse Por eso hemos decidido Montar la oferta anterior Que tenemos reservado Un futuro distinto Un emprendimiento Que traerá desarrollo A toda la región ¿Me permite? Mire Imagínese Imagínese que usted Es esta flor El destino Le da la oportunidad De ser Rico Pobre Rico Pobre Imagínese todas las flores Que podrá comprar Son tres millones De dólares Don Florencio Es como si le pagaran Un dólar por cada pétalo Yo nunca he visto Tanto cuaito junto Pero Yo tengo que Que consultarlo Si Yo Para nosotros, el dinero tiene el valor que nuestros clientes le dan, el valor de sus principios. Por eso en el VHD, cuidando tu dinero, cuidamos tus sueños. Banco VHD, donde tú cuentas. Banco VHD, donde tú cuentas. Respaldamos con orgullo a cada dominicano que como tú, con esfuerzo, dedicación y perseverancia, se propone alcanzar la cima de todas sus metas. Juntos podemos llegar a lo más alto. Asociación La Nacional, donde todo es más fácil. Que Pedro y Juanita puedan seguir estudiando. Que Patricia pueda continuar su posgrado. Que Rafael pueda montar su primer negocio. Y Laura pueda ampliar el suyo. Que Don José y Doña Ana puedan tomarse las vacaciones que siempre desearon. Que Alejandra pueda comprar su primer carrito. Y Alfredo y Rosa puedan adquirir su apartamento. Para que el anhelo de todos los dominicanos se convierta en una realidad. Seguimos trabajando por la estabilidad y el crecimiento. Banco Central de la República Dominicana. Ahora tu celular es el banco. Asterisco 960 más el signo de número. Van reservas en tus manos. Fácil acceso. Solo tienes que marcar asterisco 960 más el signo de número. Más control. Te permite consultar en cualquier momento tus movimientos y balances. Mayor comodidad. Puedes realizar tus consultas y transacciones en cualquier lugar del país. Donde quiera que vayas. El banco va contigo. Van reservas. El valor de la eficiencia en un mercado competitivo. Paísía grande. Tenemos playas de todo tipo. Estamos entre las 10 mejores playas del mundo. Oye que tú no has visto la playa de Puerto Plata. O la de Punta Cana, o la de Samanao, o Valle Ibe. Y si de frío es. Aquí no caerá nieve. Pero vete para Valle Nuevo, para el pico en enero. Pa' ver si aguanta. Pero vámonos al extremo. Tenemos la duna de Vanilo, el charco de Damajagua, las terrenas, juandolio, boca chica. Chacho. Oye, este país tiene de todo y un poquito más. Tiene pa' ti, tiene pa' mí, tiene pa' tú, el que quiera. Y Cerquitica es el mejor país del mundo. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Y bien, antes del corte hablamos con nuestro querido invitado, Papa Tavera, con relación a esa etapa nefasta que fueron los 12 años de la dictadura de Joaquín Balaguer y Ricardo. Y tratamos con relación a esa represión que se llevó lo más granado prácticamente a la juventud de esa etapa. Además, hubo una situación que casi nadie habla, nadie comenta, con relación a lo que significó la cárcel en la etapa de Balaguer. Esa cárcel que no tuvo nada que envidiarle a las 40, a Trujillo, a las 9, entre otras, el Gátula, que padecieron muchos de ustedes, Rafael Papa. Bueno, yo tengo la fortuna, las dos fortunas, de haber estado preso en tres décadas, en la del 60, en la del 70 y en la de los 80, comenzamos. Es decir, conocí la interioridad de las prisiones de Trujillo y de Balaguer. Y fui la persona que inauguró la cárcel preventiva. Fui la primera persona que llevaron a la cárcel preventiva. Antes de inaugurarla. ¿Ya desapareció la cárcel preventiva? Poca gente tiene un mérito de haber inaugurado una prisión que ya desapareció en su propia vida. Que ahí Balaguer metió a un presidente, a un secretario de la Fuerza Armada y un secretario de la Administración de la Presidencia. Y después tuvo que clausurarla para evitar que lo enviaran a ellos. Pues fue por eso que la clausuró. Pero el hecho real es que la cárcel fue siempre un instrumento a tono con la política de terror y de respeto que imperaba aquí. Porque ¿qué era la cárcel? Aquí no había ninguna garantía ciudadana. Aquí no había ninguna institucionalidad. No tenía dónde recurrir. Para esa época no había ningún derecho de amparo ni se respetaba la vea corpus. Yo le cuento a la gente que en una ocasión me llevaron preso el capitán Sergio, no me acuerdo del apellido, como capitán jurídico de la policía me instrumenta un expediente allá. Y a los dos meses me llevan a intrusión y encuentro que el hombre que como policía me instrumentó el expediente con lo que me envían al tribunal, aparecía como juez recibiéndome ahora. Era una cosa insólita. Y que la otra parte de los jueces eran oficiales de las Fuerzas Armadas. Porque no había una autonomía de la justicia. No había separación de poderes. Era una concentración absoluta de poderes. Y aunque aparentaba que aquí había libertad política, que tú podías hablar, que aquí había democracia, en el fondo esa concentración de poderes hacía solo formar las libertades que se toleraban. Y garantizaba que cualquier asesinato o crimen a lo que tuviese que recurrir la institución policial o militar, o cualquier desaparecido, como eran comunes, no prosperara ninguna queja, ninguna investigación, porque en definitiva era un Estado basado en el absolutismo, en el abuso, que nos mantuvo así hasta 1994. Porque hasta 1994 la concentración del poder hacía que era la voluntad del jefe la que imporaba. Y en ese marco de que lo que impere la voluntad del jefe, ¿qué es lo que son las cárceles? Un centro de tortura, de desaparecidos, de crímenes, de muertos, de degradación humana y solo un reducto para los infelices, porque no era un reducto para más nadie. Yo digo que hasta el 94 porque la campaña del 94 que creó el conflicto en lo que Balaguer le roba a las elecciones, a Peña Gómez, y Peña prueba el fraude con lo que se roba. Ante el mundo, obligó a una discusión que terminó con la impunidad del continuismo de Balaguer y tuvo que firmar un compromiso por la presión internacional y por la claridad que tenía el pueblo de que Peña Gómez tenía razón, tuvo que firmar aquel acuerdo de los dos años y aceptar la creación del Consejo Nacional de la Magistratura para organizar una justicia independiente. Yo creo que no se te suelo una aclaración. Esa fue la conquista más grande a nivel de la institucionalidad del país hasta ese año de 1994. Nunca antes habíamos tenido una justicia realmente independiente, autónoma, separada del Ejecutivo y del Ejecutivo, aunque constituida por ello, para organizar la justicia de una forma que superara esa herencia brutal de dependencia y de apéndice pura y simplemente de la policía y del poder político que había caracterizado la justicia hasta ese momento. Y ese hecho fue la mayor contribución que ha hecho el PRD y que hizo Peña Gómez a la institucionalidad del país porque fue impuesta. Bueno, yo no puedo ser presidente porque tú me engañaste, pero tú no puedes serlo si no haces de cambio y tuvieron que negociar. Y él negoció su legítimo derecho a reclamar el poder por separar la justicia. Tú sabes que Lionel liquidó esa separación de la justicia. Lionel gastó todos los cuartos del mundo en este país. En el 8, en el 9 y en el 10, él dice que dejó 160 mil millones de déficit. Además de que en esos tres años él asimiló 4 mil millones de dólares en deuda y además de ese déficit, de esos dos años que él no pagó, que él no pagó. Además de eso y del dinero, Lionel se benefició también de toda la solidaridad de los venezolanos con los créditos que concede el Petro Caribe porque le conceden un préstamo, él vende el petróleo en el mercado, coge los cuatro, pero ahí lo debe, lo vamos a pagar dos veces, pero él usa el dinero. Entonces, a pesar de eso, Lionel hizo esa inversión inmensa para lograr lo que logró, imponer un Senado sin disidencia. Todo el mundo sabe el abuso de su autoridad y de sus recursos. Incluso mantener la mayoría del Congreso y de los cabildos con la intención ahora de basar en la nueva Constitución que le impuso por seis años, de que el que venga a relevarlo ahora en el 12, se enfrente al hecho de que va a estar cuatro años sin ningún espacio en el poder porque él va a controlar desde fuera la mayoría del Congreso y la justicia. Es decir, que no hay ninguna separación de poderes. Es decir, que Lionel echó para atrás esa conquista. Habrá que pelear ahora para volver a instaurar de verdad la conciencia de que el país necesita una justicia independiente, de que no puede permitir que no secuestren otra vez el ámbito de la separación de la justicia. Y eso es importante decirlo porque está pendiente de nombrar los jueces de la Suprema. Y desde ese punto de vista, así como tú has visto la cárcel como un instrumento, dominio de control, también ha sido un escenario para uno valorar la degradación democrática de un presidente que como Lionel era joven, intelectual, discípulo de voz, nos hizo a todos creer que él era la modernidad y ha sido el oportunismo y el atraso porque ha echado para atrás la institucionalidad y ha hundido este país en condiciones tales que él mismo ya no puede escapar al repudio público porque se le acabó la magia de su palabra, ya él no puede dormir a la gente. Y ahora tú te encuentras de que estamos luchando por tener otra prisión, otras cárceles. Ahora hay un modelo penitenciario, pero él no le invierte los cuantos para que eso sea rápido. Hay dos o tres prisiones y la mayoría de los encarcelados siguen siendo los jodidos porque hasta los ricos que van a la cárcel pueden hacer un hotel en la prisión. Pero el pobre no tiene más desgracia que padecer ese infierno que todavía continúa. Yo creo que también por el tratamiento de las prisiones tú puedes medir la calidad moral de los presidentes. Sí, sí. A propósito de cárcel, presidente, bueno y todo eso, ¿cuál fue la experiencia, ya en el poco tiempo que nos queda, de ustedes en la cárcel? Duraron tres años y tanto. Hubo una etapa extremadamente difícil que fue la llamada operación Chapeo, que magistralmente un querido periodista haya ido a muy a de tiempo, el chino Ferreira, Manuel, escribió un fundioso trabajo sobre eso. ¿Cómo fueron esas etapas de ustedes en la cárcel de los 12 años? Mira, primero, trancarte en una celda donde debían estar seis personas, meterte 19. O en un sitio donde nosotros podíamos vivir bien 18, 15, con cama, con alguna mesita, meternos 69. ¡Wow! Para que no pudiéramos ni siquiera tener camastro para movernos. Donde tú tenías que tener el baño adentro, el sanitario adentro, y un recinto de concentración de personal que tú no podías ni cocinar siquiera ahí adentro, porque tampoco había comida en la cárcel. Entonces, esa situación, sacándote una hora al día cuando te daban sol por turno, sin dejar de entrar libro, sin permitir práctica de deportes, y con los veteranos y los vagabundos que tenían siempre en la cárcel, que era su cuerpo y apoyo, usaron como tortura, como chivato, la cárcel como negocio para tratarte de bien, moverte de una celda, o para que cuando los familiares vinieran no le hicieran muchas molestias. Es decir, era un antro vergonzoso de prostitución, de tortura, de degradación moral. El Chapeo fue una obra de sectarismo inmensa por la que en el 24 de abril de 1971 cogieron en la cárcel a más de 150 presos, lo desnudaron y lo torturaron uno a uno. Es cuando muere Guillén. El recuerdo de un gran hermano de lucha que ellos matan en esa tortura. Y para tú exhibir después y salir con una nota diciendo que fue la trifulga entre presos. Si el país vivió una etapa imposible de defender, yo quiero ver a los funcionarios de esa época que se ponen a hablar pendejada queriendo que uno no recuerde estas cosas. Y todavía a tanto tiempo de esa tragedia que fue esa etapa negra de la sociedad dominicana y de la política nacional, todavía hay gente que defiende ese tatu pudo. Los periodistas, como el resto de la población sufrió en carne propia, lo que fueron esos años de Joaquín Balaguer y Ricardo, en la etapa de los 12 años y hasta reciente, fueron asesinados más periodistas que en cualquier otra etapa de la historia del país, incluyéndolo 31 años de la tiranía toquillista, porque aquí fueron asesinados desde Guido Gil para acá, más de 11 o 12 periodistas, algunos desaparecidos, encarcelados. No, que hizo salir del país, le hicieron falsas acusaciones, lo torturaron, le hicieron falsos expedientes. Es una burla inmensa durante esos años de libertad de presión. Y tapando, lógicamente, hasta reciente, días, a asesinos, por ejemplo, como los matadores de Orlando Martínez, entre otros. A nosotros, nos tocó, en cierto modo, vivir esa situación y sufrir en carne propia, porque mi casa... Vivirla como periodista. Y mi casa fue allanada, laborando yo en el periódico nacional, mi casa fue allanada en tres oportunidades, y la de mi hermano César, que yo fuera, fue allanada en dos ocasiones, o sea, que uno sufrió en carne propia eso, buscando cosas que no existían, sino en la mente, y en la esperanza y en el deseo de uno, igual que ustedes, para que tuviéramos un mejor país. Gracias, Rafael Papatavera, por su participación en este espacio. nosotros decirles que nos vemos en otro cara a cara. que nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.